hola que todos soy un nuevo video para el canal de Astin Games y estamos jugando G-Rafs Volebol Championship 2016 bueno vamos a estar jugando este juego es un juego que vimos ahí, no sé dónde lo viste es el canal de Robles que está en su cultura argentina y yo qué sé vamos a jugarlo, vamos a jugar esta mierda bueno es un juego, como dice el nombre, es un juego de... Tengo un antifaz, qué propio bueno, este es un juego de Volebol con Jirafas está bastante bizarro es un juego bueno, no tiene sentido esta mierda está el link de la descripción link de descarga para Mac y Windows en la descripción se te transportó, boludo pero mira que jugada no, no pasa, no pasa, no Mufaso Mufaso puta el baile del Mufaso bueno, el baile del Mufaso el baile del Mufaso hola soy Mufaso hola soy Mufaso hola soy Mufaso un antifaz es que es malazo poniste abajo de la pelota no le pegue lejos es una mierda de juego es divertido está muy bueno bueno, ahora... OPA qué hacks ya te habías descargado, no hijo de puta? no 5 a 2 gané si 2 rounds más a ver quién a ver, ahí va bueno, vamos a estar subiendo un par de juegos más y después vamos a empezar a repetir videos ¿no? porque todavía nos quedan juegos que no que no subimos todavía sí, la verdad quedan algunos el counter, el counter el counter y el smite y el counter y toma puto y también nos queda algún otro, no? el Jotun, no sé si alguno lo conoce es un juego medio medio extraño, lo descargamos recién que estaba gratis bueno, lo descargué es PUTA no, no sabemos qué mierda es no lo jugamos todavía pero bueno no vamos a hacer spoilers pa, boludo se re bugean patas si, si, están re rancia las patas pa, boludo la tenés re clara toma, sacá el satajo la haces pará, pará, pará ni vos sabés cómo la sacaste a distancia qué puta madre es que soy soy malazo sos un profesional sos un profesional tremendo puteado, boludo ya sé cómo mirar así es sinceramente estás tot y ya te gané ya te gané es re trucho esta mierda dale dale no, no, no es truchoso yo sé que te voy a ganar no, 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 no qué sí a la mierda se lo sacaba de crashear el juego se lo sacaba de crashear el juego jajajaja eso está horrible soy malazo ya te gané 4 a 1 te quedaste No, yo... Te estupas. No! No seas imbécil. Guayas mías, guayas mías. No. ¡Trobatelo, saco! ¡Ohhh! ¡Soy cala, soy cala! Soy una pila. Juegamos otro más y... Soy una porona por ahí. ¿Quieres jugar otro más? Jirafa Extraordinaria gana. Juegamos otra. Dale otra más. Las patas, boludo. Que bugueado. ¿Quieres cambiar de... ¿Vos querés usar el...? A ver si eso... Yo tengo que hacer mucho más fácil. Si, si vamos a cambiar ahí. Bueno, a ver a qué hacemos, ¿no? Ahí. Ahí funciona. Vos estabas ahí. Espera, ¿con qué pego? ¿Con X? No, con espacio. Yo soy... Las girafas... ¡Uhhh! Tengo lentes, vos! Las girafas... Las girafas cósmicas. ¡No! Cagué. Es un huevo con el teclado. Con el teclado es un huevo. Si, si. ¿Tenés hay cosas de ti, voy? Si. Si. Ahí va. Con el jetty que está salado. Anda caga. Si. Con el teclado es mucho más. Dale, pegas ahí. Anda caga. No. No. Vos. No vale, haces trampa. Jajaja. Vos, no, no sale. Es que no quieres salir. Si, es un huevo, viste. Esta esta deforme mi girafa, bludo. Anda caga. No. No es ruido, te viste cuando le pegaste a la pilota. Ah, es cuando le pegaste. ¡Ah! No, 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 que hacker. Ví, es mucho más fácil con el Shrek. Ah, también tenemos el Dead Cells, que no lo subimos todavía, ¿no? No, pero el Dead Cells. ¡Pas, huevo! También tenemos el Dead Cells, que todavía no lo subimos y nada más, ¿no? No nos queda ningún juego. Pa, me quedo de cómo se deforma la cara. Ah, sí, nos queda otro juego. Nos queda un pilo. Nos queda otro, pero no quiero decir, por la duda. Sí, capaz que no lo terminamos subiendo. Está así por la sorpresa. Bueno, si llegamos... ¿A cuántos likes? ¡Va a cagar! Si llegamos a 500.000 likes... ¡A un like! Si llegamos a medio like... ¡Mamá, ponete las pilas! Si llegamos a un dislike... No, no, es que 5 likes, ¿te parece? 5 likes, 5 likes es mucho. 5 likes es mucho, ¿no? 5 likes, ya estás pidiendo likes. Sí, estamos... Tremenda... Ya sabes qué hay que hacer, ¿no? Hay que intentar dejarla, tipo... ¡No, no se puede! ¡Así! ¡No se puede! ¡Vos, tío, tío, aguantando, eh! ¡Ah, me acabaste! ¡Ya acabaste, güey! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Te la creíste, güey! ¡Quiere, quise, quise! ¡Métese en contra! ¡Te limpio! ¡Puta! ¡Estaba saliendo bien! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Vamos, tío! ¡Estaba eso! ¡Estaba eso! ¡No! ¡Puta! Es que yo tengo todo de culado acá, ya saben que va a ganar. Si lo doy vuelta... Si lo doy vuelta... No, no lo vas a dar vuelta, tío. Me tiro el pelo. ¡Arre! ¡No, no, no, no! Si llegamos a 15 likes, subimos el juego sorpresa. No, 15 likes no, quizá que hay mucho. ¡No, dale, dale! ¡No llegamos ni a 15 visitas! ¡Sí, sí, sí! ¡No llegamos ni a 15 visitas, así que... ¡Sí, sí! ¡No llegamos a un suscriptor! ¡Nada, nada! Bueno, ¿cuántos? 10 likes. 10 likes. 10 dislikes. 10 likes. No dislikes. 10... Me gusta 10 pulgares arriba. ¡Coño de su madre! ¿Qué? Eso no vale. ¿Ves? Obstrucción. ¿Obstrucción? Retención de pelota. ¡Ja, qué! ¡Qué! ¡No vale! ¡Me latinás para abajo! Sí, boludo. ¡Me latinás para abajo! No, no vale eso. ¡Oh, Giraffe Wills! Todavía que tenés el... Todavía que tenés el mando... El mando. El mando, sí. El joystick. Tengo el mando, tío. Todavía que tenés el... El joystick. No me das trampa. ¿Querés llamar? No. ¡Ja, ja! ¡Puta, man! Ah, vos, yo quiero tener algo. Vos tuviste dos. 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 ¡Ding with it, sí! No, tuve un... Un Ding with it. ¡Antifazo, boludo! ¡No sé cómo mierda! ¡Antifazo! ¡Antifazo! ¡Puta, man! ¡No! 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 ¡Estás salado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Ya lo poné aquí, boludo! ¡Era el negro de ese juego! ¡Hijo, empieza! Lo hiciera por esto. Hola. Hola, vecino. ¡Hola, vecino! ¡Puta vecino! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este juego, las patas, todas deformes. ¡No! Voy a hacer la típica mía. ¿Te gusta mi baila? ¡No! ¡¿Qué?! ¡Te calles! ¡Oh! ¡Con institución! ¡Contra vos no te va a ganar una vez con esto! Me va a sentir pro. Cará, cuando termine hay que bailar, oh. ¿Qué? Las patas todas chuecas, boludo Se ponen en el mismo punto Eso no vale Eso es obstrucción por dos Obstrucción No puede hasta el final, ¿viste? Bien por vos Sí, ya sé Vos sí podés Sí, porque yo tengo el teclado Está re tenso esto, bro Sí A 4-1 Viste, esta tipo la pelota ahí Me la vas a tear a la mierda Sí No pudo más Sí Puta No Hay que Vamos a bailar El baile de él más fácil No, sí, sí No, queda mejor bailar De él más fácil Para él Y todas las guachas Se van para abajo De verdad Parece No, pues no soy terminal Este video Pará Dos o diez minutos Diego Es pila Sí, es verdad Es pila Para ver una puta Jirafa Jóndale El baile de la jirafa Qué hijo de puta No puedo Qué juegazo Tienen que jugarlo esto Con algún amigo Sí Con su hermano Con alguien Si es que tienen amigo Capaz eso es como nosotros Que vivo se hajo una piedra No Vivo Vivo abajo del mar Es el reto Por la musiquita Obstrucción Qué mierda No puedo defender eso No va mal La jirafa Qué trucho Ahora me voy a sentir Todas las pelotas No pasa nada No boludo Yo no la controlo A dónde la tiro Pa Casi rompo el Sí Casi rompo Este espacio ¿Viste cómo la hice? Ahora no hiciste Puta madre Soy re prójil Casi La levanté Con el orto De la pelota No sé cómo hiciste Vos Sos tremendo ¿Cómo no iba a ser Prójil? Que juega ¿No? Pero parió Joder mierda Soy re profesional En esto Soy re profesional Te hará con el teclado Además si te gano Se fue Bueno Ya está Leane dos Mejores De tres Para Mejores Para terminar el video Chau No sé No sé No sé ¡A Dirección! ¿Eh? Espera Te vas a poner un micrófono Ahí Se cortó todito Se cagó el micrófono Pero bueno Un paso para adelante Un paso para atrás Chau 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 A ver 10 likes Hicemos el juego misterioso Que lo más probable es que lo conocen Es de zombies Bueno espero que les haya gustado Like, suscríbase Chau 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 Chau